¿Te gustan las personas coquetas, discretas, con clase y tranquilas? Te invito a conocer a Libra. ¿Cómo están mis criaturas? Para conocer un poco mejor al signo de Libra, vamos a tratar de hacer una lista armónica, equilibrada y delicada que le guste, pero porque ellos son así. Además de otras muchas cosas, en su forma de ser no hay extravagancias, y sí, un buen carácter que no parece tan fuerte, pero porque Libra lo matiza por su forma de ser tan amable. Antes de continuar, opinan la caja de comentarios, ¿cuál consideras que es el signo más agresivo del Zodíaco? El sentido de la justicia de Libra le hace ser el mediador perfecto para solucionar tensiones. Es justo y sensible con los problemas de los demás. El aspecto personal es la mejor carta de presentación de Libra. Atractivo, limpio, armónico. Pero es que por dentro es igual. A Libra le gusta todo el mundo, pero en el fondo es selectivo cuando tiene que elegir a las personas que están más cerca de su corazón. Cuando se relaciona con otras personas, Libra siempre destaca en el grupo, por ser el más diplomático y quien tiene la forma de ser más amable. Los amigos de Libra quizás piensen que le falta algo de carácter, pero lo que es seguro es que saben que a los de Libra no les sobra nada. A Libra le cuesta decidir, mucho, pero lo va resolviendo en el día a día y a veces ni se le nota. Es fácil influir sobre la opinión de Libra, pero solo cuando está indeciso. Pocas personas lo hacen con mala intención, Libra tiene muy pocos amigos o ninguno. A Libra le apasiona agradar a todo el mundo, y eso que lo consigue sin esfuerzo. Pero Libra tiene que hacerlo continuamente, y no agradar falsamente, sino ser bueno con los demás. Es su naturaleza. La capacidad de Libra para adaptarse a lo que le rodea y disfrutarlo es envidiable, y lo hace siempre con una sonrisa. A Libra no le gusta que lo contradigan y que nadie se engañe con su dulzura. Libra es de ideas claras y las pelea, solo que es elegante peleando. A Libra le gustan las personas inteligentes, que escuchan y que aportan algo a sus vidas. Ellos son así y todo eso les gusta. En el sexo Libra funciona igual que en la vida real, con elegancia, discreción y dulzura. A pesar de su búsqueda constante del equilibrio, Libra siempre da la apariencia de ser alguien perfectamente equilibrado. Libra da más de lo que pide, y aunque no lo pida, sabe lo que quiere y espera que los demás también se lo den. Libra no se desgasta en peleas, con personas que no le van. Las ignora o las trata superficialmente. Pero en el fondo pasa de ellas, no cuentan en su vida. En Libra destaca su facilidad para adaptarse a los demás, pero siempre hay un toque muy personal en todo lo que hace y dice. Ser coqueto en Libra es algo natural, pero todo viene de su sentido estético y armónico. Libra es belleza dentro y fuera. El poder y el carisma de Libra se va dejando ver con el tiempo. Las personas que llegan a su vida siempre quieren quedarse a su lado cuando lo van conociendo. Libra tiene todo lo que se puede desear en una pareja. Pero, por desgracia, en la vida real a mucha gente le gustan los dominantes y con carácter fuerte. Y Libra no lo es. Cuando hay una meta, Libra siempre va a encontrar el camino más fácil para llegar. No le gustan las complicaciones. Aunque le cueste decidir, Libra es de los que tienen iniciativa. Y si se deja llevar, tampoco espera que los demás lo hagan todo. Los librianos pueden ser un tanto impredecibles porque nunca sabes lo que piensan. Ya que evitan entrar en conflicto y le pueden decir al otro lo que quieren escuchar. Son personas que no saben estar solas. Buscan romance y seducción constantemente, por lo que en muchas ocasiones pueden ser superficiales. No se involucran con nada profundamente y pueden llegar a aparentar frente a los demás. Mantra que Libra debe repetirse. Tengo que aprender a decir no. Por su diplomacia, Libra es bueno trabajando en cualquier profesión que exija relacionarse y ayudar a otras personas. Lo mejor del Libra más curioso es que lo hace de forma tan sutil y elegante que nadie se entera de que está chismoseando. Con Libra siempre tiene que haber juego limpio. Si no es así, no pierde el tiempo en discutirlo. Dice no y es no. La amplitud de miras de Libra, verlo todo del derecho y del revés, le hace perder más tiempo en decidir. La mala fama de Libra es que le puede la vida social y el coqueteo. La realidad es que Libra busca el amor y un compromiso estable. Cuando se quiera vivir una vida arriesgada, Libra no es la pareja adecuada. Libra no llama la atención por su lado aventurero, pero sí te dará mucho de otras cosas, mejores incluso. Una vez que Libra ha decidido y tiene algo claro, sus niveles de persuasión no admitirán derrota alguna. Entre la selección natural que Libra hace con la gente, siempre evita a las personas negativas. Pocas veces se borra la sonrisa de la cara de Libra y cuando le pasa es casi siempre porque no comprende el lado oscuro del desamor. Para pelear, Libra busca el equilibrio con el contrario. Si ve que no, le da la razón y hace lo que le da la gana. Motivos para envidiar a Libra, su elegancia, su carisma para caerle bien a todo el mundo y su diplomacia. Libra podría ser ese cisne que se mueve de forma elegante, que busca siempre las aguas tranquilas y que lleva detrás a los suyos y a unos cuantos patitos feos más que le adoran. Libra tiene una especial habilidad para hacer bellos los espacios, las relaciones y cualquier look en el vestir. Algo que Libra tiene que aprender, a veces es imposible no tomar partido, hay que mojarse y punto. Libra pierde un poco los nervios con los interrogatorios agresivos y como saque su genio, que lo tiene malo. Quienes quieren sacar a Libra de sus casillas lo tienen bastante complicado y llega un momento que dejan de intentarlo. Poca gente conoce los puntos débiles de Libra. A la hora de relacionarse, Libra sonríe siempre. Con los conocidos ve siempre la parte positiva y de cara al futuro. Con los amigos simplemente es feliz. Libra siempre quiere elegir lo mejor. Por eso se le puede ver a veces preocupado. Por pacífico e idealista, cualquier iniciativa de ayuda a los demás a nivel social va a encontrar a Libra dispuesto a colaborar. Muy dispuesto. Libra siempre va a buscar el placer a la hora de motivarse. Y lo tiene tan claro que a veces se pierde entre tanto placer. Por más que caiga la bolsa o suba el paro, donde Libra esté trabajando va a haber buena onda. Las prisas y las cosas mal hechas no van con Libra. Prefiere tardar más tiempo, aunque sea de su tiempo de ocio, pero el trabajo tiene que estar perfecto. Para ver a un Libra arriesgarse, el objetivo tiene que ser de peso. Y para verle arriesgarse innecesariamente, da igual el motivo. No lo va a ser. Muchos deberían tomar nota de la paciencia de este signo. Lo suyo no es aguantar carros y carretas. Es esperar con la mayor inteligencia del mundo. Quien se acerque a Libra siempre va a encontrar algo que está buscando y necesitando. Las personas que sean muy gritonas, maleducadas y superficiales no son del agrado de Libra. A Libra le gustan más las cosas bellas que regalarle algo material y bello. Es tan fácil como regalarle una cita llena de pequeños detalles bellos. Que Libra se adapte bien no quiere decir que pueda hacerlo con cualquiera. Por ejemplo, con esas personas que lo hacen todo difícil se niega. Paz y amor. Ya sabemos cómo es Libra. Un signo para compartir cosas bonitas y agradables. Espero puedas aplicar todo lo aprendido para tener su aceptación. No te pierdas nuestro próximo video de Escorpión. Suscríbete al canal de YouTube y activa la campana de notificaciones. Felices sueños, si es que puede.